Tenemos en comunicación telefónica a Débora Barani, ella es diplomada internacional en autismo, referente de la red Familia TEA y presidenta de la asociación civil Pronadis, Programa Nacional de Discapacidad. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Porque este fin de semana se va a estar realizando a través de las redes, Familias TEA, La Plata Berizo Ensenada, Hablemos y Hacemos por el Autismo. Bueno, ahora te vamos a pasar todas las redes sociales de las distintas actividades que van a estar realizando en la ciudad de La Plata con respecto a esto, a visibilizar, a ser común y corriente el 7 de septiembre, bueno, esto es el día sábado, las familias TEA van a estar con el apoyo de UPCN, de la Municipalidad de La Plata, de IOMA, de la Capital, de distintas organizaciones sociales, esto de visibilizar todo lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista. Pero quién mejor nos puede explicar sobre las actividades que se van a estar haciendo desde jornadas integrales de detección temprana de autismo, sobre, viste, porque el autismo, no, yo me enteré hace poco y Débora va a saber de sanarme mucho más que el autismo no es una enfermedad que se diagnostica solamente cuando uno es pequeño, sino que el autismo se puede diagnosticar cuando uno es adulto. Hola Débora, ¿cómo te va? Bienvenida, Vero Sarasola es mi nombre, ¿cómo te va? Un gusto tenerla de nuevo al aire. Hola Vero, ¿cómo está? Hola a todos, ¿cómo andan? Nosotros bien, bueno, queriendo que nos cuentes un poco las actividades que se van a estar desarrollando en el transcurso del fin de semana, bueno, a partir del 7 y, bueno... Así es, Vero. Así es, el 7 de septiembre es el Día del Autismo a nivel provincial y como vos bien decías recién cuando me estabas presentando, lo importante que es el tema del diagnóstico, ¿no? Esto que vos comentabas de que hay muchos diagnósticos en la etapa adulta. Si bien es un diagnóstico tardío, el lema de esta jornada es una jornada de detección temprana, porque, bueno, a partir de los 18 meses empiezan a haber señales de alerta y si bien no es una enfermedad, porque el autismo no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo genético, teniendo una detección temprana se puede modificar. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo las herramientas adecuadas desde la niñez, se puede empezar a trabajar para ir modificando un poco el autismo. No quiere decir que se cure, pero sí teniendo las herramientas adecuadas. Es mucho más complejo cuando tenemos un diagnóstico en una edad adulta, como nos ha pasado en otros momentos de otras jornadas, muchos diagnósticos de entre los 50 y 69 años, mujeres y hombres diagnosticados erróneamente y que estaban dentro del espectro y que pasaron toda su vida sin saber qué era lo que estaba pasando, medicados y demás. Yo creo que, bueno, a la vida se hace bastante complejo y no saber qué me está pasando cuando hay un diagnóstico. Llegar al diagnóstico es una parte muy difícil porque tenemos dos opciones, tenemos a través de los organismos de gobierno que lamentablemente están colapsados, los hospitales públicos y hay una alta demanda para poder llegar a esos diagnósticos, que estoy hablando de seis meses, un año. Y la otra opción es a través del test A2, que es arancelado, y ese test está arriba de los 250.000 pesos. Entonces, en conjunto con la Municipalidad de La Plata, con el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, junto a otras secretarías de la Municipalidad y el licenciado Jorge Avedieira, que es quien va a llevar adelante estos diagnósticos especialistas en autismo. Se van a hacer estos diagnósticos de manera gratuita, ya sea para adolescentes y niños, pero en el caso de que aparezca un adulto también se va a llevar adelante. Es demasiado importante dar a conocer esto porque lamentablemente muchos no tienen la posibilidad de poder acceder a ese diagnóstico y, bueno, no tienen las herramientas para poder seguir avanzando y poder ser insertados en esta sociedad como se debe ante sus derechos. No, sobre todo porque, nada, yo, una cosa es un niño autista, pero ese niño autista el día de mañana va a ser un adulto autista y tiene que conocer su diagnóstico para poder tener independencia en su vida. Un adulto y un adolescente. Hoy, lamentablemente, Vero, el 70% de los adolescentes con autismo no están terminando la escolaridad y ellos necesitan, también tienen derecho a estudiar, pero ¿por qué? Ante la falta de las herramientas y el desconocimiento de saber qué es lo que me está pasando. Entonces, es indispensable trabajar, hablar, visibilizar, llevar informaciones y que, bueno, tengan su diagnóstico para saber cómo tratarlo, ¿no? ¿Dónde se va a realizar esta actualización sobre autismo, este tercer congreso provincial sobre autismo, Débora? El tercer congreso se va a hacer el día 14 en el anexo de la Cámara de Diputados. Es un congreso donde va a estar llevado adelante por diferentes profesionales y experiencias en primera persona desde la familia y personas que están dentro del autismo. O sea, que no va a ser este sábado, sino el próximo. No, este sábado lo que tenemos es la jornada en la República de los Niños de detección temprana. Que va a haber, están de CUD, por ejemplo, para las familias que no tienen el CUD, están de pases libres multimodal junto al Ministerio de Transporte, va a estar Salud, colocándole a las mamás anticonceptivos en parches y chips, bueno, después va a estar IOMA, va a haber actividades recreativas, Defensoría del Pueblo, va a haber varias actividades en contexto de salud. Bueno, entonces te van a estar... Y te van a estar realizando los diagnósticos. Bueno, te vamos a estar llamando entonces la semana que viene también. Te vamos a llamar, desde ya yo me comprometo para llamarte la semana que viene para recordar todas las actividades que se van a hacer a partir del 7, con el Congreso, perdóname, el 14, a las 13 horas, la acreditación es a las 11 de la mañana, en 53, entre 8 y 9, en el anexo de la Cámara de Diputados. Así que la semana que viene te voy a estar llamando sobre eso. Dale, Vero. Ahora hablemos sobre lo que se va a hacer este fin de semana en la República de los Niños. Lo vamos a hacer mañana, perdón, soy perdida, el 7, el sábado 7, por el Día del Autismo a nivel provincial, que se conmemora también el 7, una jornada integral de detección temprana, donde se van a detectar, se van a hacer diagnósticos de manera libre y gratuita para todos los que tengan y piensen que su niño o niña, adolescente o adulto que está con sospecha de TEA. Y también va a haber diferentes dispositivos desde otros organismos, asesorando sobre CUT, pase libre multimodal, vacunación, va a estar idioma, odontopediatría, va a haber actividades recreativas para todas las edades, obras de teatro, va a ser una jornada para... va a estar lindo, así que los invitamos a todos para que vengan con sus mates, sus reposeras y nada, y se sumen porque es importante concientizar y visibilizar la importancia de la detección temprana en el autismo. No, y un... a mí no me gusta decir la enfermedad, ¿no? Un trastorno que... No, sí, igual no es una enfermedad. Por eso mismo, no es una enfermedad, pero es un trastorno que de tan poco, tan poco se habla y tan poco diagnóstico, por lo menos a mi criterio, y discúlpame la ignorancia, ¿no? Te hablo desde la más absoluta ignorancia, que debería ser tema mucho más de campañas nacionales, de campañas provinciales, de campañas municipales, que el gobierno y que el Estado sea quien fomente todo esto para que los niños y las niñas, y los adultos y los adolescentes puedan hacerse controles para saber si padecen o no un trastorno del espectro autista. Claro, más que nada para las familias, dar a conocer las señales de alerta. Pero ¿sabés qué pasa, Vero? Pasa que hoy el autismo se romantiza muchísimo en cuestión a lo que se muestran a través de las redes sociales o de las películas. Eso puede ser parte del autismo, pero dejamos invisibilizado lo que es realmente el autismo severo, ese autismo severo donde el Estado no ve, donde realmente las familias la pasan mal, donde esos chicos, lo que es en el área educativa, no están escolarizados, donde la salud no llega, donde esa familia no tiene los recursos. Entonces, nosotros siempre decimos como familia que no está bueno romantizarlo, que hablemos del autismo, pero hablemos de todas las miradas del autismo, porque es un espectro, es bastante amplio, ninguno es igual al otro. Entonces, no nos podemos quedar con lo que miramos en la televisión o en una película, porque la familia que desconoce, que no sabe quizás que su hijo está dentro del autismo, no se identifica. Entonces, lo deja pasar y no es lo que tiene que pasar. Por eso, hoy por hoy, es importante mostrar todas las miradas del autismo. No, y sobre todo teniendo en cuenta encontrar profesionales que se dediquen exclusivamente a esto, ¿no? Porque viste que por ahí, sin desmerecer a ningún profesional, por supuesto, pero hay determinados médicos o médicas que por ahí no es su rama o su especialidad, entonces que sepan derivarte a dónde puedas ir a consultar. Me parece a mí, ¿no? Nosotros lo que siempre decimos es a aquella mamá, que el papá, que la abuela, que el amigo, que ve, que presiente, que sabe, el único que puede diagnosticar el autismo es un psiquiatra especializado en neurodesarrollo o un neurólogo. No un psicólogo, no un psiquiatra sin ser especializado, no un pediatra. Las señales están, las señales existen a partir de los 18 meses. Que no se queden con la duda, pero que vayan a un neurólogo o a un psiquiatra especializado en neurodesarrollo, que son ellos quienes realmente le van a decir si están o no están dentro de un diagnóstico de TEA. Eso es importante saberlo, porque a veces pasa que pasan mucho tiempo y muchos años bajo el psicoanálisis y no es por ahí. No, no, claramente. ¿Cuál es el, a ver, me imagino que depende el distinto trastorno de, no sé muy bien cómo explicarlo con palabras, pero el distinto trastorno del espectro autista debe llevar algún tipo de medicación en particular, algún tipo de tratamiento en especial? El autismo es uno solo. El autismo es uno solo. Depende las características que tenga la persona. ¿Viste cuando a veces te dicen es un autismo leve, es un autismo severo, es un autismo agudo? En realidad no es que el autismo es más, es peor que el otro. Lo que es severo es el equipo, el tratamiento que tiene que llevar. Un autismo severo, cuando hablamos de un autismo severo, ese niño por ahí necesita ser medicado, necesita usar pañales, necesita un equipo interdisciplinario mucho más complejo que un autismo, por así decirlo, leve, que quizás ese autismo leve sí se puede insertar en la sociedad, sí necesita herramientas, no quiere decir que no, pero no necesita tantos médicos, tantos tratamientos, ¿entiendes? Entonces, eso es importante también decirlo. Por eso nosotros siempre decimos que hay que mostrar todas las miradas. El autismo severo, el mal llamado severo, es el que hoy por hoy no se muestra y es el que hoy por hoy necesita que el Estado responda. ¿Y cómo se están llevando con respecto a eso con un gobierno que aparentemente... Y la verdad que tristemente mal. Hay muchos recortes. Exactamente, por eso te lo pregunto, un gobierno que se la pasa recortando sobre todo en todo lo que tiene que ver. Recorte de pensiones, recorte de muchos monostributos sociales, que no pueden acceder ya a su medicación, y esto es importante también lo que me estás preguntando, porque el autismo es una discapacidad, es la discapacidad con mayor prevalencia lima del mundial, cada 36 niños que nacen uno está dentro del espectro, pero muchos de ellos también nacen con otra discapacidad más. Hay muchos niños que están con síndrome de Down, que están dentro del autismo, con discapacidad visual y están dentro del autismo. Entonces, hoy que un gobierno con falta de mucha empatía y mucho amor recorte la discapacidad, el monotributo, las pensiones, donde no puedan acceder a sus pañales, a sus medicamentos, hay muchos chicos que también están atravesando tratamientos oncológicos de los cuales no pueden acceder a su medicación. La verdad, Vero, es muy cruel. Es muy cruel lo que se está viviendo desde el colectivo de discapacidad. Por eso es importante sentirnos acompañados desde el municipio, desde los ministerios, para poder hacer este tipo de jornadas, para hacer este tipo de congresos, como para hacer, bueno, alquemos la voz y realmente necesitamos que el Estado responda como tiene que responder, porque son sujetos de derechos. Tienen derecho a acceder a lo que les corresponde. Por supuesto, por supuesto, como cualquier otro ciudadano o ciudadana que habite el territorio nacional de la República Argentina. Débora, te agradecemos muchísimo el contacto, te prometo que la semana que viene te vamos a volver a llamar para recordar toda la actividad que se va a realizar el 14, por lo pronto, este fin de semana en la República de los Niños. Van a estar realizándose distintos, para que ahí abro el flyer, jornada integral en detección temprana de autismo. Esto se va a hacer diagnóstico con el doctor Abelleira, Jorge, psicólogo, matrícula provincial 2072-2719, especialista en neurodesarrollo, director del clínico de autismo fans. Exactamente, se van a hacer diagnósticos de salud, se van a hacer vacunas, anticonceptivos, pavercud, CMU+, IOMA, IPS, ondología, asesoramiento y todo eso. Esto es el 7 de septiembre de 10 a 18 horas en la República de los Niños. Esto es Camino General Belgrano I-501, la actividad es de libre y gratuita. Te aconsejamos que te acerques con tu hijo, hija, familiar, amigo, amiga, con quien consideres que controlarse no está mal. Yo siempre digo lo mismo, por las dudas, por las dudas. No está mal, sacas la duda, no. Por sacarte la duda, nada, controlarte no está mal. Débora, te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme. Desde ya, vos sabés que nosotros venimos hablando desde el año pasado. Gracias. Contás con este espacio y cualquier cosa que me mandes, vos sabés que acá vamos a difundirla y vamos a sacarla al aire. Te mando un abrazo grande, que sea un éxito enorme la jornada de este fin de semana en la República de los Niños y te llamo la semana que viene por la jornada en Calle 53. Dale, Vero, gracias a ustedes por siempre acompañarnos en esta lucha para que las familias tengan lo que realmente les corresponde. Es muy importante a veces cuando contamos con gente que realmente tiene empatía y construye desde el amor. Te mando un abrazo y a todos ahí en el piso. Besos. Besos enorme, Débora. Te mandamos un abrazo enorme. Besitos. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Débora Barani. Ella es diplomada internacional en autismo, referente de la red Familia Estea y presenta de la Asociación Civil Pronadis, Programa Nacional de Discapacidad. Gente querida, el autismo no es una gripe. Es una enfermedad que se cura, que tiene forma de tratamiento, que tiene forma de apalear los síntomas, forma de que las familias y la misma persona que sufre del trastorno autista pueda tener una mejor calidad de vida. Acompañemos estas luchas, sobre todo con un gobierno nacional que pretende cortar y recortar y recontrar, recortar y vaciar las políticas públicas que tienen que ver con salud. Entonces, más que nunca, hay que acompañar a todas estas organizaciones que se encargan y se visibilizan a través nuestro, que les damos un espacio, un ratito de tiempo para que cuenten qué es lo que les pasa y cómo podemos ayudar. Gente querida, con el...